El nuevo éxito de los JG se llama Me muero por ti, venga Otra vez Me muero por ti, venga Venga, venga 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 Ella estaba ahí Con un tiempo muy mal De otro Me contó Yo lo hice y me maté Pues me me contestó Si la pides Por qué Me olvidé El amor de mujer Me muero por ti, venga Me muero por ti, amor Me muero, me muero Y de tu necesidad Me muero, me muero Me muero por ti, amor Me muero, me muero Y de tu necesidad Y de tu necesidad Y de tu necesidad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!